Este tema se llama Cuando me abandone el alma Y dice más o menos así Cuando me abandone el alma Cumpliendo con mi destino Se irá con ella mi sombra Mi sangre espesa de grillos Cantarán el joven cauce De los ríos de mis hijos Quizás añoré mi muerte Cosas sencillas mi casa Algún sueño no cuajado Mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden Los olores de mi infancia En la noble cara del camp O matear un día llovido O ir en el patio anciano El collo y al de changuitos Y esos vinos guitarrados En un remanso de amigos Cuando inaugures mi muerte no llores Mi noche negra Sembrame mi pago Luego tapame con chacarera Para que mi alma se lleve El corazón de mi tierra Voy a llorar cuando mueras La tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos Y todos nuestros pecados Aquellos que a mi existencia Dieron sentido y amparo En el más alta quisiera Encontrarte en un camino Con aquel árbol que fuera Un pueblo de arpas y nidos Hoy mi mesa y mi guitarra Mañana mi último amigo La muerte vive celosa De mi amada flor la vida Dicen que me anda buscando Ojalá si un día me pilla Me hace machado y cantando Pa' que se muera de envidia Cuando inaugures mi muerte no llores Mi noche negra Sembrame mi pago Luego tapame con chacarera Para que mi alma se lleve El corazón de mi tierra Fuerte el aplauso para Ariel Albarnoz Tremendo, Ariel Muchas gracias Genio total Qué lindo tener estos artistas aquí en Mar del Plata ¡Gracias!